Hoy tengo video comprando en el supermercado y de hecho creo que este es el primer video del supermercado que hago, pero te cuento más adelante. Una de las razones para hacer este video es que nosotros los venezolanos consideramos que la comida en este país es excesivamente cara, pero no solamente lo pensamos nosotros, he visto blogueros de viajes que conocen más de la mitad del planeta y han venido a Venezuela y también comentan que la comida es excesivamente cara, entonces vengo a un supermercado que no es el más top, pero tampoco es un mercado popular, digamos que es un mercado término medio, de hecho es primera vez que voy a hacer mercado en este supermercado y te voy a mostrar más o menos los precios para que tengas una idea de cómo es el tema de la comida en Venezuela. Bueno, este supermercado en el que estamos se llama El Bosque, es un supermercado que queda en una zona de la ciudad que es como una zona buena, una zona chévere, pero además también vi que los precios no son tan exagerados, entonces podríamos decir que aquí vamos a encontrar una estandarización de precios de cómo está más o menos en el mercado y me planteé no consumir más de 60 dólares, ese es el presupuesto de hoy, vamos a hacer un mercado de 60 dólares. Si vives fuera de Venezuela me gustaría que vieras hasta el final para que vieras más o menos cuántos y qué tipo de productos compré y podamos comparar si en el país donde tú estás con esos mismos 60 dólares se compra un poco más o un poco menos. Ok, voy a llevar esta mayonesa, una de las cosas de algunos mercados, por lo menos este, hay estas marcas, Mavesa, este es Nacional, Craft, son marcas muy buenas y ellos tienen versiones así pequeñas, de hecho voy a llevar esta y cuesta 1,95, hay mercados, los mercados más caros digamos que solamente tienen marcas importantes con sus versiones más grandes y bueno si tú de repente no tienes presupuesto para comprar uno más grande pues te compras este pequeño, es el que yo voy a llevar, pero en los mercados más populares digamos que además que tienen los más pequeños tienen también marcas un poco de menos calidad, de menos nivel y más económico. Atoncito cual llevamos, Ebeba, voy a llevar lentejitas, 1,56 las lentejitas, lo importante es para la fuerte, para estar sano. Bueno, ¿cuánto cuesta el aceite? Batel, no, 3,20, 3 dólares con 20, un litro de aceite de batel. Ah, otra cosa que ya tú debes saber y si no lo sabes te lo comento en Venezuela, en todos los comercios, todo ya está expresado en dólares, realmente no es la moneda legal en curso, por eso es que tú vas a ver cosas como esta que dicen ref, de referencia, porque no se puede poner así como que precio directo, dólar, sino que es precio referencia, pero todo está expresado en dólares, por ejemplo esta pasta de un kilo cuesta 1,62 dólares. En algunos supermercados, sobre todo los más populares, también expresan en bolívares lo que costaría para ese momento según el control cambiario, pero todo está expresado en dólares. El café no puede faltar, café. Este es medio kilo de café para mío por 4,41 dólares. Flor de arauco, esto ya lo probé y es sabroso. Hemos llegado a un área que me gusta, el área de las galletas, pero yo aquí me voy a llevar, coño yo creo que estos mini brownies se están riendo conmigo, la merienda papá. Aquí llevamos ya 1,43 cuesta en estos mini brownies. Este es el área que más le gusta a mi esposa, el área de los pequeños. ¿Para vamos a llevar? A ver, aquí están los precios. Este es Don Messier, de 3.12, yo creo que es el maestro, no. ¿Dónde estás Don Messier? No te veo Don Messier, yo creo que el Don Messier se acabó. Terminamos comprando masa para pastelitos, mi muchacho, para las meriendas de la tarde. No sé cuánto llevamos, pero creo que ya estamos cerca de una límite. Recuerda que lo que me interesa es que más o menos veas cómo son los precios. Ah, bueno, no te dije, esta masa para pastelitos me costó 3,50 dólares. Es un kilo, no sé cuántas pastelitos trae, pero me parece que no está tan caro. Epa, epa, epa. Y si llegaste hasta acá, ¿no crees tú que es un buen momento para suscribirte? Le da el botoncito para mío, le da la campanita, te suscribes, eres un nuevo suscriptor, me ha venido a un nuevo cultivo y me haces feliz. Seguimos. Y de la que presta la charcutería, 1,86, 1,84, que es en mozzarella, 2,18, 210 gramos de jamón de pierna. Son los precios de charcutería. Vamos a ver qué tal las carnes y las proteínas. Oscar, también seguí una con nosotros, vaya a ese mercado. ¿Qué tal tu mercado responsable? Compras de adulto responsable y de las galletas porque... Ah, digo, las compré, mira, aquí está mi carrito. Sí. No, no, primera vez. Aquí lo puedo porque a ver qué tal somos. Primera vez, aquí está, pero mira. Las metiste al principio. Claro, claro, claro. Las metí ahorita al final, ya colóqué. Bueno, Oscar se vino conmigo a ese mercado y teníamos el reto de que Oscar hiciera un mercado no para solteros ni de jovenzuelo estudiante como lo es él, sino que iba a tratar de meterse en el papel de hacer un mercado de adulto responsable. Y lo estás logrando, viejo, mira. Es que sí. Tienes tu arroz, tienes tu pasta, tu harina de papá, las arepas, la carne. Oye, sí, estoy orgulloso. Tu mamá está muy orgullosa. Mira las bolsas que nos auxiliaron. Ahora sí parece que está un señor con esas bolsas, mi compadre. Discúlpenme un poco el desorden y el desastre porque tengo este carro hecho un desorden. Pero esto fue lo que más o menos compré. Cereal, champú, aceite, papel higiénico. Aquí hay café, mayonesa. Miren las bolsas. Para que tengas una idea más o menos en la cantidad. Compré algo de carne, compré algo de pollo, unas galletas, por aquí vegetales, cebolla, ajo, pan, algo de charcutería, queso, lentejas, pasta, arroz. Todo este mercado fueron 70 dólares. Nos excedimos por 10 dólares más del presupuesto que teníamos planteado. Pero bueno, esa es la que hay. Quiero que me dejes en los comentarios, de acuerdo a donde tú vivas, si te parecen que son muy pocas bolsas por esa cantidad de dinero o si te parece que está bien. Inclusive, hazme saber si en el país donde tú estás con 70 dólares o 70 euros compras más cantidad de cosas. A mí me parece, en lo personal, viendo precios de panas que están fuera del país, que aquí en Venezuela la comida es cara. Me parece que el mercado es caro. Sin embargo, bueno, déjame en los comentarios, déjame en los comentarios que tal, que tal estuvo mi mercado, si vale la pena gastar tanto por esta cantidad, si está bien o si es exagerado. Nos vemos en un próximo video. Este es el Mundo del Cultivo. No olvides suscribirte. Mira que ya, cada vez somos más, cada vez somos más, panamíos.